¿Cómo están chicos? En esta ocasión quiero platicarte de un tema que me apasiona, el tema del liderazgo. Como tú bien sabes, ya en los sistemas de gestión se habla de un capítulo específico acerca del liderazgo, pero también debes de saber que la norma o las diferentes normas no nos dicen a través de qué metodologías abordar el liderazgo. De tal manera que, híjole, eso es un reto porque nos da a las organizaciones, nos deja la responsabilidad que nosotros seleccionemos la mejor manera de gestionar el liderazgo. Hoy te quiero platicar del neuroliderazgo asociado a los sistemas de gestión. Primeramente recordemos para qué nos han llamado a ser líderes en una organización. Las organizaciones están esperando grandes resultados de parte de nosotros y partiendo del hecho que gestionar es hacer que las cosas sucedan, esa tarea te compete a ti y me compete a mí. ¿Estás de acuerdo? Porque para eso nos han contratado, para llevar con éxito a un equipo de trabajo, lograr los objetivos de una organización. Podemos decir que el liderazgo entonces forma parte esencial del ADN de las organizaciones. Así que sería importante conocer ese motor, ese potente motor que tenemos cada uno de nosotros en nuestro ser, llamado cerebro. Porque de aquí vamos a ver que emanan muchos de nuestras conductas, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de resolver problemas, nuestra forma de delegar, derivan de la manera en cómo estamos gestionando nuestro cerebro. El propio hecho de hablar de cambio en una organización ya lleva su propio riesgo, su propio grado de complejidad. ¿Están de acuerdo? Pero si a eso le agregamos al desconocimiento o incluso el poco cuidado que tenemos nosotros acerca de nosotros mismos, de nuestra salud y acerca de las personas que forman parte de nuestro equipo, los cambios se llevan todavía o pueden resultar más complejos. En gran parte lo que hacen las neurociencias es ayudarnos a que esos procesos no sean tan complejos, sean menos estresantes. Un factor que considero relevante es estar conscientes de que muchas de las prácticas que se llevan a cabo en las organizaciones obedecen a costumbres, obedecen a paradigmas, porque alguien nos dijo que se hiciera de cierto modo. Pero hoy en día yo te invitaría a que transformemos esa cultura, a que nos quitemos, pensamos ese paradigma ya que nos lo quitemos y el hecho de únicamente convertirnos en dadores de instrucciones y del otro lado los que ejecutan esas instrucciones. Creo que un punto relevante sería saber cómo me ayudan las neurociencias para cambiarnos ese chip organizacional y empezar a delegar a la gente para que lo hagan, para que hagan propios los objetivos, hagan propias las estrategias y nazcan desde su ser y que ahora con el intelecto, con la parte cognitiva que ellos tienen en su cerebro y también con la parte de neurociencias, pues les ayuden a ellos o les ayudemos como líderes a gestionar de una mejor manera sus tareas. El hecho de continuar trabajando con estas costumbres, hábitos o paradigmas, como le gustes llamar, pues no se queda solamente en la costumbre, sino que realmente tenemos que irnos más a profundidad. En la cabeza, en el cerebro de cada uno de nosotros ya se han establecido conexiones neuronales de hace mucho tiempo y de tal manera que vamos a tener un buen reto el empezar a modificar el cerebro. Vamos a ver más adelante que el cerebro sí se puede cambiar. El cerebro es demasiado flexible para poder cambiar cosas que queremos hacer de manera diferente. ¿Cómo ayuda el neuroliderazgo, las neurociencias en las organizaciones? Primeramente, ¿qué son las neurociencias? Son las ciencias que desde distintas ópticas, desde distintos puntos de vista, estudian el sistema nervioso del ser humano. Las seis principales disciplinas hablando de neurociencias. Neurología, neurobiología, neuroquímica, neurofisiología, neuropsicología y neurociencia cognitiva. Esas neurociencias, esas cuando menos esas seis que platicamos, aplicadas al liderazgo, ¿para qué nos podrían ayudar? Estas neurociencias entonces lo que han hecho durante ya mucho tiempo han explorado mecanismos neurocognitivos y emocionales, tratando de ayudarnos a conducir de una mejor manera a nuestros equipos de trabajo en la gestión de sus operaciones, pero también en la toma de decisiones. ¿Cómo andas tú en el aspecto de toma de decisiones? Decisiones inmediatas, decisiones muy retrasadas, decisiones muy analizadas. Seguramente tienes tu propio estilo, pues parte de las neurociencias nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Nos ayudan a gerenciar a nosotros mismos, a nuestro equipo de trabajo y en sí las operaciones de nuestra organización. ¿Hoy en día qué retos estás viviendo como líder? Seguramente cosas como rotación de personal, incumplimiento de objetivos, demasiada merma en las organizaciones. Estás viviendo, no sé, tal vez alguna demanda fuerte a algún proveedor o de parte de algún cliente, tocamos madera, ¿verdad? Para que eso no suceda. Miren, olvídate de implementar simplemente un sistema de gestión. Te aseguro que ese es el menor de los retos. Hay muchos otros retos. Permanecer en el mercado como organización, lograr una eficiencia no nada más operativa, sino también económica. Seguro estás viviendo muchas situaciones en donde también estoy seguro que el neuroliderazgo nos puede ayudar muchísimo. Si tú implementas entonces este tipo de metodologías, no sólo para cumplir con el capítulo 5.1 de los sistemas de gestión, sino para coadyuvar a tu empresa, mejorar como persona, como profesional, mejorar a tu equipo y mejorar la sociedad. Créanme, chicos, que nos va a ayudar, nos va a catapultar a dimensiones que jamás hemos experimentado. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto estás invirtiendo en tu liderazgo? ¿Qué tanto estás invirtiendo en mantenerte sano? Chicos, el cerebro puede disminuir su capacidad. El cerebro puede atrofiarse. El cerebro, vamos, el cerebro tampoco es eterno. Así que debemos de ser lo suficientemente cuidadosos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu cerebro, por tu persona? Aquí vas a ver cuatro recomendaciones muy básicas para que empecemos a invertir. No la voy a mencionar ahorita, pero seguramente has escuchado la analogía de la gallina de los huevos de oro. Recordemos entonces cómo esa gallina de los huevos de oro murió. No fue cuidada. Evidentemente la capacidad de producción que generaba también murió con ella. Nosotros somos nuestra propia gallina de los huevos de oro. Si no cuidamos nuestra persona, así como cuidamos nuestro auto, así como cuidamos la computadora, esperaría que lo estemos cuidando, ¿verdad? Tiende a perderse, chicos. Así que no te acabes esa gallina de los huevos de oro. Inviértele en el ejercicio físico. Inviértele en aprender cómo funciona el cerebro, cómo se articula todo lo que tenemos dentro del cerebro para una mejor gestión. Ser líder de mí mismo. Aprender y ejecutar técnicas de meditación. La verdad las cosas es que hoy en día las necesitamos para salud, física, salud mental, salud emocional. Por ejemplo, ¿qué has experimentado cuando realizas ejercicio físico? Seguro sientes cosas, tal vez no somos conscientes de qué está sucediendo, pero nos sentimos bien. Pues por supuesto, porque se liberan neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y de alguna manera nos traen bienestar físico. Otro beneficio de hacer ejercicio físico es que nos reduce los niveles de estrés y vamos a reducir también el riesgo de enfermedades mentales. Así que trabajemos en el cerebro. ¿Cómo está funcionando el cerebro? Hoy en día lo sabes. Sería muy bueno que aprendas a manejarlo porque cuando operamos una máquina, un vehículo o una maquinaria en tu empresa, estarás de acuerdo conmigo que si no sabemos cómo operarla y solamente nos vamos a prueba y error, no vamos a tener los resultados que estamos buscando, en el mejor de los casos nada más de eso. En otros incluso vamos a lastimar la máquina, la vamos a atrofiar, la vamos a descomponer y eso me va a llevar a otras consecuencias incluso de índole financiero también. Así que creo que si tenemos una super máquina aquí en el cerebro, o mejor dicho, siendo el cerebro una super máquina, creo que valdría la pena aprender cómo está funcionando. Recuerda que el cerebro lo utilizamos en cómo sentimos, en cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo trabajamos, para muchas cosas. Entonces creo que vale la pena invertirle un poquito de tiempo. Hoy en la mañana de hecho leía que a veces para la toma de decisiones el cerebro va siete segundos adelante de nuestra voluntad incluso, pero a veces esa decisión no es la que mejor o la que más nos conviene. Así que si dejamos que el cerebro también actúe por sí solito, chicos, es un gran riesgo. Entonces valdría la pena salirnos de esa caja llamada cerebro, en donde de repente nos encapsula con las tomas de decisiones, salirnos de allí y pensar qué otras alternativas. Pero vete consciente con esta sesión que lleva, el cerebro lleva siete segundos de ventaja. El conocer al cerebro nos va a permitir conocernos como emocionalmente, también cómo actuamos, cómo reaccionamos y nos va a permitir establecer una decisión de cómo quiero actuar la próxima vez. El cerebro, chicos, por otro lado, necesita un relacionamiento social. De tal manera que si en las conductas de nuestros equipos de trabajo de una u otra manera hay rechazo hacia alguna operación, hacia alguna actividad, hacia alguna acción, hacia alguna estrategia, de repente híjole, como que le hacemos el feito a algo de nuestros compañeros de trabajo, créanme que el cerebro equipara esa situación a un malestar físico. Entonces creo que alguna vez has trabajado estando con malestares físicos. Sería muy bueno que ahora estés consciente de que el cerebro, vuelvo a repetirte, equipara eso al rechazo a un dolor físico. Conocer cómo funciona el cerebro realmente te va a ayudar a una mejor relación con tu equipo de trabajo. Eso es parte de los beneficios, de saber cómo está funcionando el cerebro. Hablemos un poquito de la neuroplasticidad. Y vamos a separar su definición en neuro, que tiene que ver con las neuronas, con el cerebro, con el sistema nervioso y con plasticidad, que es una capacidad de moldear algo, algo muy flexible. Y si juntamos entonces el término neuroplasticidad, podemos decir que es un proceso que tiene el sistema nervioso para no solamente experimentar los cambios, sino para adaptarse a estos cambios de una manera flexible, reorganizarse, reinventarse. ¿Cuándo? Durante toda la vida. El cerebro, el cerebro es flexible. Normalmente, ¿cuándo se activa la neuroplasticidad? Pues en principio, desde el segundo mes de la gestación, empieza a haber ciertas modificaciones. Te comento que es durante toda la vida, pero dos situaciones muy particulares en las que el cerebro tendría la capacidad de adaptación o de readaptación, es cuando hay cambios en nuestro entorno, en nuestra vida, cuando experimentamos algunas situaciones que generen esos cambios físicos, emocionales. Hablando de los físicos, puede ser incluso cuando tengo alguna lesión, algún traumatismo, después de algún accidente, seguramente has escuchado de gente que de pronto perdió la memoria y esa neuroplasticidad nos ayuda incluso a reaprender algunas cosas que tal vez habíamos olvidado. De manera lamentable sabemos que hay personas que incluso tienen que reaprender a caminar, reaprender a comer, reaprender a hablar. Eso se llama neuroplasticidad. Van a surgir nuevos aprendizajes. El cerebro, nuestro ser, siempre va a seguir aprendiendo cosas. Nos va a permitir adaptarnos a los problemas, a las situaciones diarias. Vamos a aprender de los errores. Y la neurogénesis, es decir, siempre vamos a tener crecimiento continuo de nuevas células que puede obedecer a través del ejercicio físico, pero también a través del ejercicio cognitivo. Cada vez que el cerebro aprende algo nuevo, establece nuevas conexiones entre las neuronas, va mejorando la comunicación entre estas mismas neuronas, va reforzando las redes o creando nuevas redes. De allí que viene de pronto también la creación de nuevos hábitos. Justo esos famosos 21 días, que hay quienes dicen que no son 21, hay quienes dicen que pueden ir incluso de 60 a 120 días para crear un nuevo hábito. Pues es el tiempo que se va dando en nuestra cabeza para crear esas nuevas redes y habituarnos, acostumbrarnos, ese sería el hábito, a nuevas actividades. ¿Y cómo estimulamos la neuroplasticidad? Cambia tus rutinas. Y miren que para mí es difícil decirlo, porque yo me considero así como que alguien muy de patrones, a veces hasta aburrido si ustedes quieren, porque soy muy de rutinas. Entonces, podría incluso caer en el mismo bache por ir en la misma ruta. Acostumbra, forza tu cerebro, tú eres el líder de ti mismo, forza tu cerebro a adaptarse a nuevas situaciones. Ábrete al cambio. Escribir con la mano dominante. Ok, no vamos a escribir ahorita, pero con mano izquierda, no dominante. Decide aprender cosas nuevas. Hace poco me decía el esposo de una compañera, Oye, siempre he tenido ganas de aprender un instrumento. Él anda alrededor de 51 años, más o menos. Y yo le comentaba, dale, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, he de confesar, chicos, yo traigo el reto de aprender a bailar. No, no sé bailar. Así que, ahí está mi reto. Aprender cosas nuevas también. Bien, participar en juegos de estrategia, el ajedrez, por ejemplo. En conclusión, pongamos a trabajar a nuestro cerebro y eso nos va a ir ayudando a la neuroplasticidad. En conclusiones, chicos, vamos finalizando. El fracaso que muchas veces tenemos como líderes, como directivos, en nuestro ámbito familiar, social, organizacional, no solamente tiene que ver por falta de destrezas técnicas. En su gran mayoría es por la carencia de mi autoliderazgo, por la falta de la gestión emocional. Así que, las neurociencias, el neuroliderazgo de manera específica, pienso que nos puede ayudar no solo en los sistemas de gestión, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Hoy en día podemos liderar esta nueva era, que dicho sea de paso cada vez más veloz, cada vez más complicada, más voraz, gracias a las aportaciones que hacen las neurociencias hacia el liderazgo. A través del neuroliderazgo podemos desarrollar actividades que nos demandan creatividad, que nos demandan innovación, actividades que nos demandan en cada uno de nuestros empleos y trabajos. Y finalmente, el éxito de nuestra gestión como líderes está muy, muy ligada a las decisiones que tomamos día a día, momento a momento. En el cómo nos conocemos a nosotros mismos, todo esto, chicos, lo abordamos desde el neuroliderazgo, desde las neurociencias. Te deseo mucho éxito. Mi nombre es Braulio Bertis y seguimos en comunicación. Quality and Coffee. No olvides tomar cafecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!